Música Vamos a hacer una ruta especialmente dedicada a reflexionar sobre los espacios de memoria y la relación que nosotros, los ciudadanos, tenemos con este tipo de lugares. Aprovechando la coyuntura, una coyuntura que ya se ha hablado bastante y se va a seguir hablando fuertemente este mes sobre que se cumplen 40 años del golpe militar. Fecha que es bastante importante porque va a comenzar, importante para nuestra historia contemporánea, porque va a comenzar un proceso, un proceso histórico que no solamente va a dejar sus huellas en la ciudad desde la perspectiva de la reflexión y la violación sistemática de los derechos humanos que aconteció en todo el proceso de la dictadura, sino que además, si lo pensamos y reflexionamos, la mayoría de las transformaciones sociales, económicas, políticas y culturales que vivimos hoy, el resultado de nuestro contexto actual es a partir de este quiebre, este quiebre violento que va a tener nuestro país hace 40 años atrás. Tanto las cosas buenas como una serie de problemáticas e injusticias que esperan el día de hoy son consecuencias del proceso que hemos vivido en estos últimos 40 años. Y hoy día, en particular, lo que vamos a hacer, más que reflexionar sobre el pasado, netamente sobre el pasado, lo que queremos es que se genere una reflexión colectiva, un diálogo, pero en particular sobre cómo nosotros nos relacionamos con los espacios y sitios de memoria. ¿Cuál es nuestra relación? Si es, lo ignoramos, no los conocemos, nos emocionamos, eso es lo que nosotros queremos que hoy día se genere, pero a partir del diálogo, y el diálogo no entre, exclusivamente entre ustedes, los participantes, por ejemplo, los guías, sino entre el mismo grupo. Estamos haciendo una acción política, pues una acción política porque tiene que ver con la voz, con la ciudad, con el ciudadano. Principalmente encontrarse, vivir cotidianamente, lo que significa la memoria en la ciudad. La memoria de 40 años. La memoria que a pesar de monumentalizarse en algunos dispositivos, como puede ser un museo, o como puede ser un activo, sigue estando presente y estará presente mientras nosotros hagamos esto de memoria. Queremos dar inicio a este recorrido y espero que definitivamente cada uno de nosotros, más que disfrutarlo, lo incorpore, ¿cierto?, como un elemento consciente a su realidad de vida. Gracias. Lo que estamos visitando, a los que se lo preguntan, es el colegio que está atrás de ustedes. Ahora no es un hito que tradicionalmente se relacione con la memoria de la dictadura, o con los detenidos desaparecidos, o con la vulneración de los derechos humanos. Está relacionado con otra cosa, que tiene que ver con el uso de los espacios públicos, con salir a la calle, con reclamar derechos, y también tiene que ver un poco con la resignificación de la memoria. Bueno, les voy a contar un poco, como decía Fernanda, qué tiene que ver este espacio, con lo que estamos haciendo en torno a recordar y en torno a la memoria. Porque también dijimos que era importante ir a los lugares que se han monumentalizado, que tradicionalmente se consideran un patrimonio de la memoria de ciertos momentos o procesos, pero también de los que se han olvidado. El olvido también es parte de la memoria. Esos olvidos están llenos de memoria, como dice Benedetti. ¿Verdad? Pero este espacio, en particular, un espacio público, tiene que ver más que con la muerte o más que con otros procesos tremendamente traumáticos que se vivieron a 40 años, ¿verdad? De lo que estamos recordando todo este proceso de 17 años de dictadura. Lo que estamos revisitando aquí es un espacio que fue tomado por sus propios, por los propios estudiantes. ¿Y qué lleva con el dinero? ¿Qué es esto? Este momento cuando, finalmente, la DINA toma posesión de este lugar y lo genera como un centro de reclusión, transitorio y de tortura. Había muchos interesados en este sitio, digamos por la ubicación, y uno de los interesados era Rochette, que está al otro lado de la Cineteca Nacional, que tenía interés en este lugar para demolerlo y construir algo inmobiliario, un edificio. Es en esa época donde se genera un colectivo de vecinos que empieza a pujar por recuperar este espacio. Nosotros cuando llegamos a este lugar, lo elegimos, obviamente, ¿por qué? Porque es un punto que ha sido salvaguardado y ha sido recuperado gracias a la misma ciudadanía que se ha hecho cargo de esto. Nos hicimos la pregunta nosotros cuando recorrimos este lugar por primera vez. ¿Qué sucedía con los vecinos? ¿Qué sucedía con toda la gente que estaba alrededor de este lugar? Ellos vivenciaron al 100% de lo que sucedía, tuvieron que mantener silencio y también sufrieron los colestazos de lo que sucedía en esta casa. Porque obviamente sucedía como a secreto a voces todo. Todo el mundo sabía lo que sucedía, pero no era una versión oficial. Y efectivamente desde el... Una vez cuando ya este sitio ya es demolido, cuando ya no queda nada de lo que fue en un momento, son las mismas ciudadanías las que buscan salvar esta memoria. Son ellos que a través de la organización logran recuperar este espacio, recuperar y condemorar las vidas de las personas que estuvieron acá, más allá de lo que sucedió. Y es aquí donde nos encontramos con esta agrupación, la agrupación José Domingo Cañas, que ha llegado y ha desarrollado todo este trabajo valioso dentro de este espacio, este espacio de memoria que está dentro de la ciudad. Que sus vecinos no dejaron de que este espacio muriera, que se perdiera, sino que se recordara lo que sucedió acá. Ustedes al ingresar a esta casa van a ver primero en el piso, en la madera de la entrada, van a ver los nombres de 54 detenidos, torturados y desaparecidos en la casa. Más adentro van a observar que en el suelo están los cimientos de la casa primitiva. Y esos cimientos marcan la distribución que tenían las piezas dentro de la casa. Y estos mástiles que ustedes ven indican la forma que tenía la casa. Esto es una manera como de simbolizar lo que fue la casa, porque no se podía reconstruir, ni tenía sentido, porque el valor histórico de la casa no lo íbamos a recuperar. Ya se había perdido al destruirlo. Todos los miércoles hacemos una velatón, ahí en torno al monolito que tiene los nombres de los desaparecidos. Ponemos velas y cuando no podíamos entrar al recinto nos quedábamos afuera. Y cuando no podíamos entrar al recinto nos quedábamos afuera. ¡Gracias! La gente mayor que la que pudo haber tenido yo, era sacada del edificio, o sea, aculataba un bus de la Fuerza Aérea por la parte trasera, no podía ingresar el bus porque era muy alto, de tal manera que la gente cuando iba ingresando el bus tenía que tenderse en el piso. Bueno, posteriormente supo que esa gente, mucha de ellas, vino a llegar acá al Estadio Nacional. Una persona muy querida que trabajaba conmigo y que tenía así más relevancia que yo, llegó también acá. De tal manera que cuando él estuvo detenido, yo vivo aquí a cuatro cuadras de este lugar, yo junto con los familiares directos y amigos, nos apersonábamos aquí en el Estadio para saber cuándo nuestros amigos irían posiblemente a salir. De las personas notables, digamos, connotadas que pudo haber estado aquí, yo recuerdo a través de unos folletos que salió del diario, no, de la revista Hoy, también estuvo Alberto Gamboa, que en aquella oportunidad él era el director del diario Clarín, un diario de izquierda, pero muy popular, parecido a la que es la cuarta. Él estuvo acá y hay unos libritos que relatan la historia de cuando él pasó por acá, que me da la impresión de que fue realmente la vivencia que tuvieron la mayoría de los detenidos y las torturas que sufrieron. El ambiente se aprovechó de las circunstancias y que de alguna manera mancharon los ideales nobles de la gente que sin ninguna ambición propendía un mejor bienestar para nuestro pueblo. Por eso es que ojalá estos hechos nunca más vuelven a repetirse. El premio Historia, donde fuimos intervenidos por la IDT, por gente que corrompió a los medios de comunicación, de tal manera que esto fue un hecho, digamos, que la gente más humilde la padeció. Pero ojalá, ojalá, van a nunca más a repetir. Pensamiento crítico frente a lo que sucedió. Pensando en lo que fue el Estadio Nacional dentro del proceso de la dictadura, como decía Claudia, el centro de detención y tortura más grande del país durante los primeros meses de este lamentable episodio, la intervención urbana que generó el Estadio con las personas que necesitaban saber, y por suerte, y entre comillas suerte digo, sabían que estaban acá, era la conexión visual que tenían directamente con la escondilla 8. La gente se paraba acá afuera. Afuera todo esto estaba lleno de militares. Y la conexión visual de saber que había gente ahí, había gente, había familiares de ellos, no seres queridos. Saber que ellos en algún momento estaban vivos, nos hace reflexionar de alguna manera que la ciudad en sí, los edificios, en este caso el Estadio Nacional, que por suerte fue acogido como monumento histórico en el año 2003, a los 30 años de golpe de Estado, podemos decir que su rol dentro de la ciudad y la historia permanece, incluso a un ejercicio memorial adentro. Porque esa intervención la realizan todos los años, cada 11 de septiembre, los familiares de los detenidos desaparecidos, los cuales reconocen el Estadio como el último lugar en el cual estuvieron sus familiares. Por ende, vienen todas esas noches de 11 de septiembre a prender las velas. Y esa es la forma como el Estadio entrega a la ciudad la intervención del ciudadano en el cual pudo ver lo que sucedió acá.